¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deca para Guillem Vives, Vives para la entrada de Virgander, que la revienta a dos manos. ¡Qué asistencia de Guillem Vives! ¡Hay tiempo muerto! Ahí la tiene Guillem Vives, está abierto Brochansky, viene Guillem, se lleva el tapón de Costello, por aquí no. Giedraitis, ¡qué contragolpe de Gazú Baskonia! Dejando en evidencia ahora el balance defensivo. Sondezca muy lejos del oro para Roca, Giedraitis, la bola llega para Mike Gossard, va a retar a Virgander. Gossard se quita en la vuelta, el balón por el suelo, a punto de perder, levanta el tiro a Gossard por abrasión. ¡Anota Mike Kalip Gossard! Quiere marchar Gai Gai, abre para Parra, Parra de nuevo para Gai. Gai hace volar a Mike Torser, busca la penetración con la izquierda, ¡vaya canasta! ¡Se acaba de inventar Kyle Gai! Le persigue más Keidegger, aguanta Kyle Gai, deja interior para Virgander, el corte por línea de fondo no lo ha visto. De Brochansky, el triple de Vives, este está enchufadísimo, Guillem Vives. Cinco para lanzar, Félix, retando a Vania Marinkovic, se le escapa el balón, le cae acá el Gai, Gai se va a levantar sobre la bocina. ¡Gai! 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 ¡Gai, Joseph, Gai es el hombre de la eliminatoria! ¡Así cierra el tercer cuarto! ¡7-1, 6-2! ¡La van a revisar! Pero lo de este chico es extraterrestre, Lucio. Es una barbaridad. Eiti se quejaba de un golpe en la cabeza. Andrés Félix busca el tiro flotante. Félix para adentro. Está KO. Grogi totalmente knockout. Cazú Bastonia. La fiesta se empieza a desatar en Badalona. Queda un mundo. Johnson buscaba continuar para Costello. Ahí viene el costelazo de tres. Matt Costello. ¡Aleluya! Triple de Matt Costello. Y ahora el que para el partido de manera inmediata es Carles Durán. Y la rabia. Que no quiere ni el más mínimo conato de rebeldía. Es Kyle Gai que recibe presionado por Vania Marinkovic. Espera el bloqueo ante Tomic. Kyle Gai en el mano a mano. Se la va a buscar el solo con la izquierda. Está bloqueando. Por favor, por favor. De Kyle Gai. Y se miraba la manita a Kyle Gai diciendo pero mira la mano izquierda que tengo. Va a ganar la peña. Volverá a semifinales. Tumba al segundo cabeza de serie. 8, 3, 7, 6. Se vuelve loco el Olympic. Vaya eliminatoria del equipo de Carles Durán. Lufio. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.